White Diamond Hacemos porno en la cama, en la calle somos amigos Nos la pasamos peleando, pero si me llama, luego repetimos Ve y cuéntale a tu novia, que tú quieres conmigo Y que hacemos maldades como criminales, como dos bandidos Soy adicta de esa noche prohibida, me tiene chula nuestra ida y venida Como dice dale tú dime quién se olvida, del polvo de su vida Las niñas del barrio sucias pero finas, me sobra la ropa si me pongo encima Con un flow cabrón rompiendo la tarima, pegadito a la pari Que las gatas quieren En la mente te tatuaste mi nombre, en la intimidad yo soy quien te corresponde Cuando estás conmigo a ella ni le responde, dice que tu mujer mientras te sientes mi hombre Y si preguntan tú no cuentas na', a escondidas todos se disfrutan mucho más De sentimientos no quiero ni hablar, quien se enamora pierde y yo nací para ganar Hacemos porno en la cama, en la calle somos amigos Nos la pasamos peleando, pero si me llama, luego repetimos Ve y cuéntale a tu novia, que tú quieres conmigo Y que hacemos maldades como criminales, como dos bandidos Una perra mala, dicen, voy sobra de cash Tengo mala fama, pero baby soy tu clash Cuando entro en escena siempre me siguen los flash Ya sabes que esta mami es tu match En la mente te tatuaste mi nombre, en la intimidad yo soy quien te corresponde Cuando estás conmigo a ella ni le responde, dice que tu mujer mientras te sientes mi hombre Y si preguntan tú no cuentas na', a escondidas todos se disfrutan mucho más De sentimientos no quiero ni hablar, quien se enamora pierde y yo nací para ganar Hacemos porno en la cama, en la calle somos amigos Nos la pasamos peleando, pero si me llama, luego repetimos Ve y cuéntale a tu novia, que tú quieres conmigo Y que hacemos maldades como criminales, como dos bandidos Yo Ana Santos, la dueña Yo Santana en los mandos Dímelo, Mike